hola muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal el secreto de fai yo soy mark y hoy traigo nuevo contenido hoy nos vamos a centrar en cómo funciona en cómo fondear y cómo hacer staking dentro de la billetera oficial de phantom la phantom wallet quedamos hasta finales para entender cómo funciona esto cómo hay que enviar los fondos y cómo escoger un buen validador para enviar nuestros tokens de phantom y hacer este king para generar un ingreso pasivo para poder utilizar la billetera oficial de phantom tendremos que hacerlo a través de la página de phantom foundation yo te dejará abajo en la descripción de este vídeo el enlace oficial para evitar cualquier tipo de scam y aquí vais a encontrar toda la información relacionada con la block chain de phantom vais a encontrar cómo funciona cómo está estructurada cómo está trabajadas vais a encontrar información sobre todo las daps que se han lanzado dentro de phantom podéis encontrar información de cada uno de los protocolos cómo funciona está todo todo aquí bien estructurado y con toda la información pero lo que nos interesa es ver esta estimación de nuestros rendimientos aquí tenemos una calculadora donde podemos jugar un poquito con los números y hacernos una idea de qué rendimientos vamos a obtener en este caso lo primero lo que nos dicen es que el máximo que podamos generar de apr es un 15 con 26 por ciento de apr además como bien dice aquí a mano izquierda tú puedes escoger cuánto tiempo quieres bloquearlo no es necesario que se bloquee nuestro dinero en nuestros tokens de phantom esto es si tú quieres generar un rendimiento extra tú puedes bloquearlo y el mínimo de tiempo que debe bloqueado son 14 días y tú puedes bloquear los dos días que tú quieras esto evidentemente pues te ayudará a generar un rendimiento mayor cuando tú haces el staking la plataforma te va a dar un token sintético en este caso nos van a dar ese phantom que es stake phantom y este token lo más importante es que permite hacer staking líquido que quiere decir que te lo puedes llevar a otra red te lo puedes llevar a otra plataforma de fi dentro de la red blockchain de phantom y utilizarlo para hacer farming staking o lo que tú quieras es muy importante que esto se conserve es decir que esto nunca lo podamos vender simplemente podemos utilizarlo para hacer un ingreso pasivo extra pero tenemos que conservarlo porque el día que queramos pues quitar ese staking hacer un en staking nos hará falta esos tokens que nos dieron como recibo para hacer reclamo de nuestra inversión inicial y además si quieres los rendimientos son diarios aquí no es un ip porque porque aquí no se revierte de forma automática sino que es manual y tienes que venir hacer reclamo y escoger si quieres hacer interés compuesto volver a meterlo dentro de la delegación que tienes y de esa forma generar un beneficio mucho mayor y en este caso aquí podemos ver la calculadora depende de la cantidad que tú tengas de tokens phantom tú puedes escoger porque yo sí tengo unos 400 tokens y lo creo bloquear 14 días aquí te va a decir una estimación de lo que vas a generar son 780 tokens alrededor del 5% de apr evidentemente si tú esto haces la reinversión diaria vas a generar un y vas a generar un rendimiento un poquito no es mucha diferencia pero el rendimiento es un poquito más evidentemente si lo bloquear durante más tiempo pues los rendimientos son muchísimos más altos en este caso 76 días 5000 tokens de phantom y esto hasta un año donde podrías generar 62 mil tokens de phantom esto sólo es para que os hagáis una idea de cómo funciona de cómo funciona este staking y de los rendimientos según vuestra balance en cartera de phantom podéis generar con vuestros tokens para poder acceder a la billetera oficial de phantom simplemente debes clicar en phantom defy y aquí nos llevará directamente a la billetera oficial de phantom en este caso yo ya estoy conectado porque hay varias formas de conectarse pero hay varias posibilidades tú puedes conectar tu billetera de metamask o puedes hacerlo con el ledger o puedes hacerlo con otra billetera y directamente pues si tienes fondos en tu billetera te los va a leer y directamente puedes hacer staking en el caso de que no tenga fondo si quieras crearte una cuenta nueva o una billetera nueva la oficial de phantom wallet simplemente le das a create wallet y aquí te pondrá la contraseña la frase semilla con 24 palabras esto recuerda siempre apuntarlo en un papel y nunca hacer una captura o una foto y directamente tú podrás utilizar esta billetera únicamente dentro de la phantom wallet y ahí poder tener fondos enviar stackear delegar hacer swaps lo que tú quieras de acuerdo tienes esas dos opciones y en el caso de que tú ya tengas billeteras simplemente las arrestores y podrás restaurar tu billetera en este caso la phantom wallet está disponible en windows en mac en linux y os es una extensión nosotros lo descargas lo pones en tu ordenador y la extensión la añades para poder utilizarlo como veis yo ya tengo mi meta más conectado a la phantom wallet y ya me está leyendo los fondos en este caso son 20 tokens de ftm y si ya tenéis conectados en vez de clica y eso va directamente a la página principal de tu wallet en el caso de que no tengas aún tokens de ftm lo que tienes que hacer es recibir tendrás que fondear tu cuenta y como lo hacemos simplemente clicamos en recibir aquí clicamos y te va a decir cuál es tu dirección de la billetera en este caso estás mi dirección de acuerdo y tendrá que ir pues al sex donde tenga fondos o si tengo en otra billetera de meta más pues simplemente hacer un envío puedes hacer el envío donde tú quieras evidentemente comprueba siempre que la dirección que copias y que pegas es la misma que la que es tu dirección oficial porque si no ese fondo se pueden perder y en el caso de que haya generado ya muchos rendimientos y quieras ya retirar por la cuestión que sea simplemente las hacen y esto será lo mismo en este caso como bien dice vas a enviar tus fondos a través de la phantom ópera y vas a poner la cantidad y hacia dónde quieres enviarlo de acuerdo muy importante siempre comprobar y guardar las direcciones para evitar tener que ponerlo manualmente de acuerdo siempre intentar copiarlo para evitar cualquier problema y eso sería todo para fondear o para enviar todo después de hacerlo desde el exchange que queráis evidentemente siempre tenéis que guardados una pequeña parte de tokens phantom para poder pagar los fees y esta forma poder mover vuestros fondos si llegamos en el apartado de este quien aquí es donde vamos a poder delegar nuestro token de phantom a algún validador dentro de la red de phantom en este caso simplemente tenemos que darle añadir delegación y aquí vamos a poner en la cantidad manualmente si queremos y si queremos que sean la totalidad de nuestros fondos clicamos aquí nos van a restar dos toques para poder pagar los fees y tener siempre tokens en la billetera en este caso como decidimos en que delegado en que validador depositamos nuestros fondos lo más sencillo y lo que más seguridad te va a dar simplemente ordenando el apartado de total stake de más a menos y en este caso tenemos que este validador de go phantom tiene más de 16 millones de tokens propios estaqueados tiene más de 179 millones de legados y el total son 195 millones de tokens phantom en su propio validador en este caso si quieres más información necesitas saber más sobre este validador simplemente le clicas y se te va a abrir todo explorador con toda la información con la dirección en el cual se va a depositar tus tokens si está activo no está activo y desde cuando se creó hace más de no hasta cuando está bloqueado los fondos disculpad hasta el 10 del 2022 y esto como bien decía se inició en el 2019 así que es un modo validador que lleva muchísimo tiempo desarrollándose aplicándose dentro de la blockchain fue el número 17 es decir que es un valor antiguo que funciona bien que están pagando y que la gente está depositando los fondos evidentemente tú puedes buscar otro pues elegir el que quieras pero si te das cuenta mucho cuidado con algunos que tienen poca cantidad o que ya mucho tiempo sin operar como siempre intenta clicar de buscar información y ve y mira sobre todo como te he comentado que esté activo de acuerdo porque si no está activo por mucho que tú deposites tus fondos no te van a pagar nada porque ese valor no se está utilizando actualmente en la red vale es el kit de la cuestión de que el baleador se esté usando y que estén utilizando para llevar transacciones en la propia red después de decidir en qué baleador vas a depositar los fondos simplemente tienes que darle a select en este caso le damos a continuar con la cantidad de tokens que vamos a depositar firmamos la operación y directamente ya estará haciendo este que nuestros tokens de phantom una vez que ya tienes los tokens en staking vas a recibir los tokens sftm como garantía de tu depósito como hemos contado antes puedes enviarlo a otro protocolo para hacer farming y staking en el momento en que quieras retirar y quitar la delegación de tus tokens ftm tendrás que esperar siete días para que estén disponibles de acuerdo una vez que tú firmes esa operación evidentemente no vas a generar ningún rendimiento y el proceso en que vuelva a llegar tus tokens para que estén disponibles tarda siete días dentro también del apartado staking una vez que ya tengas los tokens vas a poder escoger si quieres hacer un bloqueo o no de los activos como te he comentado antes mínimo 14 días y como máximo durante un año esto es a voluntad y a decisión de cada uno si tú no haces ningún bloqueo igualmente vas a generar un rendimiento y vas a tener la opción de hacer el cliente de los rewards diarios semanalmente o cuando tú quieras de acuerdo entonces esa información te aparece una vez ha hecho el staking y qué más tenemos dentro de la phantom wallet tenemos el proceso del fm que aquí nos permite poner como colateral el token wrap de phantom para que para generar también un rendimiento y generar unos dividendos pero en este caso no nos vamos a centrar porque no es la parte principal de la phantom wallet sino que es realmente el staking luego tenemos también el swap donde podemos intercambiar como os he comentado solo tokens phantom a token wrap el token este que sirve para utilizarlo como colateral aquí podemos poner la cantidad que nosotros queramos y nos va a recibir los tokens envueltos de ftm y por último también tenemos aquí para hacer algunos swaps entre el token de ftm y la moneda estable de la red blockchain de phantom que es la f usd evidentemente está pegado al dólar con paridad 11 y siempre va a tener ese respaldo entonces por qué tienes esta opción porque aquí puedes hacer un token lp con el token de w ftm y el token f usd y puedes aportar liquidez dentro de una pool que como por aquí w ftm f usd aportar liquidez y generar otro rendimiento extra con tus tokens en este caso esto es algo que no se encuentra normalmente dentro de una phantom o sea de la wallet oficial de phantom hay muchísimas opciones de hacer diferentes swaps hacer mint o de hacer staking así que realmente está muy bien porque no tienes que ir a otro dex hacer estos tokens lp y generar ese rendimiento y por último si tú tienes tokens ftm y los estás está creando vas a poder optar a la gobernanza y en este caso vas a decidir el rumbo de la red blockchain y en este caso si hay alguno que está en progreso tú puedes venir aquí y dar tu voto según lo que tú creas conveniente esto siempre estará disponible para aquellos que hacen staking dentro de un baleador y por último el apartado de settings aquí puedes tocar algunas configuraciones por si quieres cambiar el idioma por si quieres añadir sobre todo las redes si la primera vez que utilizas metamask y aún no tienes las redes de phantom aquí puedes agregarlo directamente de forma automática sin ningún error y también puedes añadir tokens dentro de la billetera de metamask eso es todo espero que os haya gustado que hayáis entendido cómo funciona esta esta billetera oficial de phantom es muy segura estamos hablando que es de la phantom foundation que es la fundación que ha creado esta red así que podéis estar tranquilos de depositar vuestros fondos y generar un rendimiento en torno al 15% de apr como os he comentado es una muy buena opción para poner tus toques de phantom y generar un ingreso pasivo sin ninguna preocupación evidentemente no es el sitio donde más se genera pero si estás buscando algo seguro tranquilo y que sepas que tus fondos están bien guardados y que no va a haber ningún problema la phantom wallet es tu sitio escoge un buen validador y olvídate durante el tiempo que tú quieras elige si quieres bloquear o no bloquear tus activos y ya está entra cuando quieras hacer el reclamo de los dividendos y decide si quieres hacer interés compuesto o simplemente utilizarlo en otro sitio como siempre si te ha gustado este vídeo te ha gustado este tutorial de utilizar la phantom wallet déjame un buen me gusta para que yo pueda verlo para que pueda ver si te gusta o no este tipo de contenido como siempre si aún no estás suscrito suscríbete porque a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo a seguir viendo cómo mi trabajo se valora y como siempre si no estás suscrito hazlo porque a mí me ayuda muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto